Ya subí el espejo, no me aguantaba más Mañana creo que voy a empezar a ponerle prime al otro mueble, al mueble con que venía este espejo No sé qué va a pasar con el mueble, tal vez lo regale, tal vez, quién sabe, no me enamoró como me enamoró este otro Pero el espejo es increíble, le amo Así que esto es precioso